de la mañana. Siete ya con 41, hora de ir con mucho más información, por supuesto, meteorológica, ahora sí mucho más a detalle, bueno, para que presten atención, es muy importante, ya se acerca el fin de semana, ya es miércoles, tenemos la temperatura actual entre los 32, 31 grados centígrados, algo de bochono, el día de hoy no estuvo tan despejado, tuvimos por ahí como que era periodos importantes de sol, la humedad en un 54%, el viento se mantiene hasta 15 kilómetros soplando desde el sur sureste y la presión registrando los mil diez, mil once y mil diez milívales, para el día de mañana también un día muy similar a hoy, miércoles, mitad de semana, el cielo no se despeja completamente, tendremos mucha nubosidad como quiera, periodos importantes de sol también, la temperatura, no hay grandes cambios, máxima los 35, 34 grados centígrados, mínima en los 24 y a partir del inicio de fin de semana, estupendas condiciones de cielo, ya mucho más despejado, más soleado para disfrutar y también para ir a refrescarnos, alguna alberca, a disfrutar con la familia, ya que, pues bueno, las temperaturas se espera que asciendan mucho más, mucho más calor aquí en Monterrey, máximas en los 36, 37 grados mínimas, entre los 24 y 23 y para la próxima semana se registra mucha estabilidad, clima seco, no hay posibilidad de precipitación y es al menos lo que aparece en estos momentos, cualquier cambio con gusto los mantendré informados, domingo, lunes y martes, también muy pocas nubes, las temperaturas muy calurosas, entre los 35 y 36 grados también, como les comento, no hay grandes cambios en las temperaturas, ya falta poco para que termine la canícula, los 40 días más calurosos del año, que esperemos que ya pasando el 24 de agosto, ya comiencen las temperaturas mucho más favorables, más agradables, para que podamos disfrutar mínimas en los 24 y 23, miércoles completamente soleado de la próxima semana.